¿Por qué me engañaste? Yo nunca te he mentido Pero me prometiste amor y nunca lo que ha pasado En la vida siempre hay promesas Pero sabes que no todas pueden ser cumplidas Entonces, ¿por qué fingiste? No fingí, solo que ese tiempo ha terminado ¿Para ti? Para ambos ¿Y nuestras ilusiones? ¿Y nuestros sueños? Tus ilusiones, tus sueños Muy bien, comprendo todo Gracias y hasta siempre Tú no comprendes nada Gracias y hasta nunca Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura Me dejó en un calabozo Pisionero, pisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza Y así luchando su corazón Y así luchando su corazón Yo conquisté ¡Suscríbete! 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 Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras que luché Espada en mano, a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza tropecé Me hacía luchando su corazón que conquisté ¡Suscríbete al canal!